Y la escasez de alimentos es un problema que también viven algunos residentes de nuestra comunidad, pese a que vivimos en la primera potencia mundial. Hoy Jennifer Almedillo nos presenta un programa que trata de combatir esta realidad. En los últimos 12 años el nivel de pobreza extrema en Georgia ha aumentado de un 5% a más de un 8%. Sin embargo, una iglesia local busca cambiar la cara del hambre con el contenido de estas cajas que puede ver detrás de mí. Y ese rostro tiene muchas caras de muchos orígenes. Con el programa de asistencia Unidos contra el Hambre y en colaboración con la organización Feeding America, la iglesia cristiana Shekina actúa como un enlace entre las personas que sufren de inseguridad alimentaria y las entidades que se esfuerzan por borrar esta necesidad. Hay una brecha que debe ser cubierta entre personas que necesitan asistencia y los esfuerzos de instituciones como Feeding America. Para lograr cerrar esta brecha entre la necesidad y la ayuda es que se han unido a otras organizaciones para lograr un mayor impacto. No tratar de hacerlo nosotros solos porque estaremos limitados en la cantidad de ayudas que podemos dar, sino invitar a todo el que quiera participar. Por eso el nombre de nuestro programa es Unidos contra el Hambre. Desde sus comienzos, hace cinco años, su misión ha sido crear un cambio y hasta ahora han logrado ayudar miles de familias. Hoy en día ya contamos con un camión de 26 mil libras y estamos movilizando más de medio millón de libras al año. Aida Oliveros, quien en un principio recibió la ayuda de esta iglesia, ahora se ha convertido en voluntaria y junto a su familia tiene la oportunidad de ayudar a otras personas. Hay personas que estaban llorando porque recibieron su cajita, muy agradecidos. A nosotros nos ha impactado esto bastante, mucho, mucho, porque toda mi familia está involucrada. Y con el propósito de recaudar fondos, la iglesia Shekina llevará a cabo el Festival de la Cultura Hispana que incluirá el concurso de canto Nuestras Voces, cuyo ganador podrá grabar un proyecto musical profesionalmente. Y para encontrar más información o unirse a este esfuerzo, puede hacerlo llamando al número que aparece en pantalla. Y así, este camión llega lleno de alimentos y esperanza para quienes lo necesitan. Sin embargo, esta labor solo se podrá continuar con la ayuda y participación de toda la comunidad. Soy Jennifer Olmedillo, reportando para Telemundo Atlanta.